Hola, soy Antonio Ortiz, autor colombiano, y quiero invitarlos este 20 de abril a las 5 y 30 de la tarde en el Gran Salón E de Corferias, en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, a que me acompañen a celebrar el lanzamiento de mi nuevo libro, La lluvia guarda secretos, que habla sobre, entre otras cosas, los trastornos alimenticios, el deseo por encajar, el bullying, y bueno, muchas otras cosas que se enterarán cuando lo puedan leer. Quiero agradecer a Panamericana Editorial por la invitación y Lee la Naturaleza.